¡Suscríbete al canal! estoy aquí ahora con todos los mejores con todos los mejores equipos ahí tengan las dos filas citadas un cafecito si, medio asombrador en ese... si, pero es bueno pero bueno nadie dijo nada nadie dijo nada uuuu bien igual, bien igual bien, bien bien, bien uuuu uuuu iu ii ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Solo, solo! ¡Ahí la pierna! ¡Bien! 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 ¡Lo viste! ¡Fue! 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 ¡Lo viste, fue! ¡Fue! 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 ¿Es Marcelo? ¿Es Marcelito, eh? Sí. ¿Pachukito? ¿Tú? ¿Está lo queijo para lo de... Sí. Fue una mano. ¡Fue! 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 Gracias.